Muy bien. Presidente, llamaría a revisar estas inquietudes por parte de los equipos de los aspirantes sobre las encuestas en las cuales también han sido criticadas, que no sean públicas. No, 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 sino Francisco, Juan Francisco Ili Ortiz, que es el de tu periódico, este, va a agarrar vuelo. Es que ustedes no tienen la culpa para la gente. ¿Cómo es el tejemaneje en los medios? Hay un dueño arriba, poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, pero mucho, 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 mucho dinero. No crean que son millonarios, son multimillonarios, los dueños. Entonces luego tienen una especie de gerente, o directores, que no tienen mucho dinero. Pero si les alcanza para vivir en Las Lomas, pues, tienen residencia, en Santa Fe. Y luego el tercer nivel son los Estrellas. O sea, un conductor famoso de radio, conductor famoso de televisión. Un periodista, columnista, destacado. Ese es el tercer. A esos les pagan muchísimo. Luego hay un cuarto nivel, que son los directores de información. Los que bajan la orden a los trabajadores de los medios, que son los más desprovistos, los más indefensos, los que ganan menos, los explotan. Entonces, yo que me voy a pelear con los periodistas, de abajo, camarógrafos. Estos sí, reciben bastante. Pero fotógrafos, camarógrafos, periodistas, no. No, 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 no. Es que, en el sentido escrito, no es una empresa periodística. Es una empresa de relaciones políticas para obtener prebendas. Es una empresa lucrativa. nada que ver con la información, con el profesionalismo, con el estar educando al pueblo con el periodismo. No, 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 no. Es negocio. Entonces, le deseo que esté bien, Francisco, Juan Francisco. Ya me voy, ya, porque ya tengo que irme a...